Pues, en efecto, va a ser una nueva área natural, protegida. No tengo el dato, pero deben de ser más de 10 mil hectáreas. Entonces, a ver si puedes conseguir. Y se ha llegado a un acuerdo, si no definitivo, sí inicial, con los grupos de campesinos y con los del movimiento de Atenco. Y ya llevamos bastante tiempo trabajando, dialogando, conciliando. No ha sido así fácil, pero se ha avanzado bastante. Y ahora, en efecto, lo que viene es una consulta. A mí me gustaría que toda la gente de Atenco y de todos los pueblos, pues, nos den su confianza. Porque se recupera la tierra, primero para la naturaleza, para los lagos, para las aves. Y segundo, para la gente, porque esa superficie va a ser manejada por campesinos de la región. Lo que no se va a permitir es llevar a cabo construcciones, nada de negocios inmobiliarios. Área natural protegida, solo agricultura y los lagos para aves. Y sí, un centro recreativo, muchas canchas para todos los deportes, lugares para la convivencia, para que la gente pueda ir. Los domingos, ya ven que hay veces que si se tienen estos espacios públicos, se puede ir a celebrar un cumpleaños o una fiesta familiar. Gracias. 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 Gracias.